Bueno, mira, encontró a Luciano foto hasta de un navidaño nuevo, que bailaba con mi hermano, era así, con un vestidito rojo, y le digo yo a Luciano le mando un mensaje, el tío ya estaba con unos niños, obvio me dice, bailaba con... Mirá, cómo estará de aburrido y al pedo el otro a la noche. Sacá una y prendela a las otras, mamá. ¿Cómo se hace siempre? ¿No se acordás cuando era monaguillo y luego no plazo? ¿Era monaguillo? Sí, un tiempo, duré, no duré mucho. A lo que es tanto le gusta a la iglesia, ¿eh? Y no se cayó en ninguna iglesia. No se cayó en la torre todavía. Y el negro gallardo era el albañil. ¡Demoño! ¡Demoño! Lo pescó tomándole el vino. El vino, el vino patero. ¡Ah! El vino de la... Ahí está. Ahí está. Muy bien. Mirá la cantidad de vela que tiene. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla, Renanquita, que lo cumpla feliz. Muy bien. ¡Sople! 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 ¡Sople, va! Ahora no se apaga. ¿No tiene fuerza? ¡Sople, sople! ¡Sople! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Otra! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Ponete descontado! ¡No taparía sope la vela que se pide o se la chiquita que la oligada! ¡Venga! ¡Mirá! ¡Que la sopa dio la hermana! ¡Dejála que se prenda todo! ¡Dejála! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Dejá! ¡No! ¡Ay, te sopa pe a mí ahora! ¡Muy bien!